Así que un fuerte aplauso para Alberto Bernat. Alberto, amigo, bienvenido. Que comience el espectáculo durante los próximos minutos aquí en el Sofá Amarillo Aragoneses que hacen cosas increíbles. Alberto, ¿tú te dedicas a qué? Magia. ¿Por qué la magia? Pues porque es algo que me gusta desde muy pequeño. Yo empecé más o menos con unos 6, 7, 8 años a hacer magia. De hecho, esa historia me gusta porque se podría decir que la culpa de todo en tu vida la tiene un pañuelo rojo en las fiestas del Pilar. Cuéntanos eso. Pues mira, yo estaba con mis padres en una fiesta del Pilar y lo típico que ves al mimo en la calle, al malabarista, pues yo vi a un mago. Ese mago lo que hacía era las dos manos remangadas. Eso lo controlas ya, lo haces muy bien, con mucha gracia. Y mostrábamos las manos vacías. Sí. Total, que se sacó él un pañuelo del bolsillo, un pañuelo rojo, como este. Sí. Ahí a ver si te vemos el truco, venga. Atento, sí. Atento. Muestro la mano vacía. Atento el público. Introdujo el pañuelo dentro del puño izquierdo. Dio un soplido mágico y el pañuelo desapareció. Acto seguido, cerró la mano. Volvió a dar otro soplido mágico y el pañuelo volvió a aparecer. Qué grande, ¿eh? Bueno, así comienza su andadura en el mundo de la magia. Tú te das cuenta de que quieres hacer eso y entonces empiezas la típica fase en la que terminas por aburrir a la familia con shows domésticos. Correcto. Sí. Al principio, pues lo típico que te compras la caja está de magia borrás. Sí, la tuvimos todos. Sí, todos. Pero los juegos me los enseñaban a mis padres, más o menos. Sí. Entonces, ensayando en casa, se sacía a ellos, a mis hermanos, a mis primos y claro, ya la borracían. ¿Y cuándo das el salto, digamos, de amateur a profesional? ¿Cuándo te pones, dices, ya? Pues más o menos a los 16 años. A los 16 años. ¿Qué es lo que ocurre a los 16 años? ¿Es tu primera actuación? Mi primera actuación. ¿Cómo recuerdas tu primera actuación? En unas fiestas del colegio. Sí. Además, con lo tímido que era yo de pequeño para el escenario, me dijeron, ¿quieres actuar a la vaceta del colegio? Sí. Y yo, encantado. Ajá. Y eso, me monté un show de tres, cuatro minutos. Sí. Y nada, ahí lo hice. ¿Y qué te dijeron tus compañeros? Bueno, mis compañeros encantados, sí. Alucinaron. Y ese día tú dijiste, yo, mago profesional. Pero eso sí, es un chico con mucha cabeza, tú tienes otro trabajo. ¿Verdad? Trabajas en otra cosa, quiero decir. Y luego, en tu ocio y en tus ratos libres, te dedicas a este mundo de la magia. Sí. Tiene que ser un mundo muy complicado, porque hasta que haces uno de esos trucos, ¿cuánto tiempo tienes que ensayar? Pues eso, muchas horas de ensayo. Sí. Cada truco tiene sus horas, o sea, no es lo mismo un truco de manipulación, que requiere muchas horas de ensayo, a un truco con cartas muy sencillo, que lo puede hacer cualquiera. Oye, Alberto, ¿estás en la fase ya en la que empiezas a controlar tanto la magia que tú eres capaz de inventarte tus propios trucos? A ver, hoy en día es muy complicado inventarse trucos nuevos. Está todo inventado. Sí. Claro. Pero bueno, sí que puedes darle una vuelta a los juegos ya que existen. Sí. Y darles otra versión, otro formato. Alberto, ¿dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu sueño? Pues mi sueño siempre ha sido dedicarme a la magia. Sí. Pero ¿quieres llegar a ser un gran mago? Sí, me gustaría. Sí. Siempre he pensado en el típico mago de Las Vegas. En el típico mago de Las Vegas. Para eso queda mucho. Muy bien. Alberto, ¿nos harías una demostración de lo que eres capaz de hacer? Sí, claro. Sí. Van a colocar inmediatamente las cosas. Alberto, vente para acá en lo que van colocando. ¿Hace falta algo más? No. Pues déjame que te presente a lo grande. Ponte al otro lado de la vela. Señoras, señores, aragoneses, con todos ustedes. Este es el gran mago Alberto Bernat. Gracias. 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 Por ahí. Por ahí. Yo estoy intentando sacarle el truco porque mira que en algún sitio, mira, el público ya está especulando dónde tenías guardado la paloma. Bueno, de verdad, amigo, muchísimas gracias. Muchas gracias, enhorabuena y a triunfar, a ser uno de los grandes magos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.